Estás viendo Canal Real, el canal online de los clientes colombianos. ¿Quieres adquirir un bien inmueble a un excelente precio? Anímate y participa este 3 de noviembre en los remates de bienes inmuebles por el no pago de impuesto predial e industria y comercio. Ingresa a la página web pereira.gov.co y conoce todos los detalles. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Rendición de cuentas del alcalde Carlos Alberto Maya, 300 logros, 100 por cada año. Muy positivo, claro que sí. Tema desempleo, sector agrario, competitividad, los diferentes nortes. Ey, todo llantas, 75 con novena, 31 con novena y 28 con 12. Estamos ubicados en la capital del eje. Todo llantas, llámenos ya. Llantas al por mayor y al de tal. Ya regresamos aquí al canal de algo. Con el predial, ganas y ahorras. ¿Sabía usted que si erradicó hasta el 30 de septiembre su solicitud de revisión de avalúo y aún está pendiente por respuesta, puede pagar aún su impuesto predial con descuentos? Primero, radique ante la Secretaría de Hacienda solicitud de aplicación de los mismos. Segundo, adjunte la copia de la solicitud de revisión que realizó ante el AMCO. Tercero, obtenga la nueva factura y acérquese a los puntos de pago. Plazo hasta el 31 de diciembre. Con el predial, ganas y ahorras. El primer dardo. Se quedaron con los crespos hechos muchos, 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 muchos. Con el tema del Deportivo Pereira. El de Mayor le dijo, ya el caso es cerrado. Dejen jugar al negrito. Esta vez el Deportivo Pereira, bajo la dirección del profe Restrepo. El próximo domingo entonces, ante el Junior de Curramba, Nacional, Bucaramanga y los demás, no ganaron en la cancha. Pereira les ganó en la cancha. Hasta el 2026, ya miran, de aquí a eso, cómo se va organizando el tema. Felicitaciones. Hoy te queremos dar Deportivo Pereira. Jugar a los cuadrangulares finales. Y ojo, al Grupo de la Muerte. Aquí, como están dadas las condiciones, cualquiera le gana a cualquiera. Y cualquiera pierde con cualquiera. Aquí todos están nivelados por lo bajo. Están igualitos, toditos, toditos, todos. Pereira, vamos con toda. La limpieza de Dos Quebradas es compromiso de todos sus habitantes. No saques las basuras a las calles. Espera a que pase por tu sector el carro, recolector, los días y en los horarios estipulados, los cuales puedes encontrar en nuestra página web, www.serviciudad.gov.co Trabajemos juntos por una Dos Quebradas Limpia. Una campaña de Serviciudad, empresa de todos. Segundo dardo, vaya, vaya, vaya. Y sigo con el olímpico Hernán Ramírez Villegas, porque la secretaria de... La secretaria no, la gerente o directora de CORDEP, Sandra Milena Grajales Ocampo, salió muy, pero muy bien librada del control político de los concejales de la ciudad de Pereira, donde dieron un balance positivo, donde hay superávit, donde hay buen trabajo, donde hubo transparencia, donde se presentan entonces cosas muy positivas. Amén. Amén, que sin lugar a dudas, lo de Sandra Milena Grajales Ocampo es muy positivo con todo el equipo de trabajo. CORDEP, bien visto por los concejales de Pereira. ¿Quieres adquirir un bien inmueble a un excelente precio? ¡Anímate y participa! Este 3 de noviembre en los remates de bienes inmuebles por el no pago de impuesto predial e industria y comercio. Ingresa a la página web pereira.gov.co y conoce todos los detalles. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Mi mamá no me lo va a creer. Alexander Pérez, este sábado, en la institución educativa, Juan 23 en Cuba. ¿Qué va a pasar? Contémosle a los pereiranos. Amén, un saludo muy especial a los pereiranos y un saludo muy especial a los comunales, a los comuneros, a los líderes sociales. Por invitación de un sector comunal, quieren que los ilustre y que les ayude con unas capacitaciones sobre qué es el desarrollo económico, qué es el crecimiento económico y cómo poder generar unas herramientas para que las diferentes comunidades, los barrios, las comunas y los diferentes sectores puedan generar empresa, puedan generar ingreso y de esta forma puedan poner y puedan incrementar el Producto Interno Bruto que es la forma para generar crecimiento económico y de esta forma llevar desarrollo económico a la ciudad. ¿Quiénes pueden participar? ¿A qué horas? ¿Quiénes pueden ir? Contémosle a los pereiranos. Están invitados los presidentes de Junta, los líderes sociales, los ediles. Vamos a iniciar por varios sectores. Esta vez lo vamos a hacer en Cuba y vamos a estar llevando esta capacitación a varios sectores con el ánimo de que todos puedan asistir y todos puedan compartir de esta charla. ¿Expositores quiénes? Va a estar Alexander Pérez. Yo he estado siempre en el tema social. Recordemos que yo estuve más de siete años en el Consejo Municipal de Pereira donde tuve muchos contactos con el tema de los líderes, con el tema de las comunidades. También por una tesis que yo hice en la maestría donde tenía como título una inversión pública para mejorar la calidad de vida de la comuna centro. Ahí llevamos una investigación valiosa y de esa investigación salieron muchas conclusiones que le pueden generar herramientas y unos insumos a la administración municipal para que pueda generar calidad de vida para los sectores que más lo necesiten. No olvide, Pérez, este sábado en la FAM 23 4 de la tarde. 4 de la tarde, Alexander Pérez. Encuentra lo mejor para tus ojos en Objetivo Óptico. Allí encontrarás las mejores gafas. Dirígete a la Zona Franca en el segundo piso Local 74 Objetivo Óptico tiene lo mejor para tus ojos. Búscanos en las redes sociales arroba Objetivo Óptico y encuentra las mejores promociones y descuentos para tus ojos. Señor ciudadano, cuente su dinero antes de retirarse del cajero y si hay alguna anomalía comuníquese con la policía al 123. No reciba ayuda de personas desconocidas. Solícítela a un asesor del banco. Utilice cajeros con vigilancia constante. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Parto dardo, la doble moral de este país. Los que fingen por decir verdades, los que fingen por ayudar. Siete congresistas del pacto histórico no asistieron a la votación y por ende se hundió el proyecto de no a las corridas de toros en Colombia. Pero gracias a esos fenómenos del pacto histórico sí habrá corridas de toros en Colombia. Oiga, ¿será que estos congresistas le metieron los cachos del toro por donde ya sabemos? Amanecerá y veremos. Ole, bastante curioso, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué estará pensando el genio y figuras a la sepultura de Gustavo Bolívar que se cree tan impoluto, tan diáfano y tan transparente y sus colegas del pacto histórico ayudando a que esto siga de igual manera? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira nuestra empresa mejoró sus procesos de exportación a través de la certificación internacional BASC la cual nos permitió seguir creciendo en lugares fuera del país. Con toda la energía en este 2022 ¡Vamos empresario! ¡Vamos con toda! Quinto Dardo Albert Llanos será el nuevo presidente del Consejo Municipal de Dos Quebradas temporada 2023 ¿Ese no es el mismo hermano del concejal? ¿Sí? Ah, bueno. El próximo año perdida tendrá tengo que un entendido que un presidente conservador si habrá ¿Quién? Y si no entonces van a voltear la papeleta lo mejor. La Asamblea de Risaralda también va a tener un presidente conservador también. ¿Quién va a ser? ¿Juliana no? ¿Carlos? ¿O Carlos? ¿Los dos Carlos? ¿Carlos Wilson o Gil? Puede ser. ¡Ey! ¿Qué pasaría en la reunión que tuvieron algunos políticos con el Gober en la selva? La verdad es que estuve ocupadito y no pude averiguar pero ya les tengo toda la info lo cierto y claro es que hay mucho inconformismo por el hecho del lanzamiento de una niña que estaba en fiscalización bueno, no recuerdo cómo se llama ella y que el gobernador está ayudando mucho con el tema de Javier Darío Marulán amanecerá y veremos quiero verlos a todos en contienda a ver salgan a trabajar salgan a proponer lo que decía Carlos Maya en la rendición de cuentas salgan a proponer y no ataquen lo que haga el alcalde salgan a proponer y no salgan a insultar a la gente salgan a proponer totalmente de acuerdo con el alcalde el mensaje fue muy claro esta mañana muy claro propuestas más propuestas y menos menos que en campañas sucias y puercas buen mensaje del alcalde Carlos Maya un colasio informativo en este DART en el blanco en el blanco ahora sí el alcalde de los periranos Carlos Alberto Maya López un balance muy positivo la rendición de cuentas de eso no hay ninguna duda una rendición de cuentas donde mostró 300 logros en todos los frentes en el económico turístico de competitividad de desarrollo de tecnología la verdad que desde ese punto de vista se pudo evidenciar que esta administración de Carlos Maya goberna la ciudad sí ha sido buena lo que pasa es que unos 2, 3, 4, 5 peludos detractores que quieren empañar la buena labor del gerente del alcalde de los periranos que no es político Carlos Alberto Maya López yo sí creo que puedo decir que el alcalde ha hecho un buen trabajo ha hecho una buena labor y bueno pues en todas partes se cuecen avas y no todo puede ser perfecto no todo puede ser perfecto de eso no hay ninguna duda no puedo todo puede salir rayado en la perfección lo cierto y claro está es que la rendición de cuentas fue muy positiva tema seguridad las cámaras de reconocimiento facial en el tema de movilidad que hay muchos problemas pero que se están logrando hacer cosas importantes tema medio ambiente tema cambio climático un balance positivo entonces del alcalde Carlos Maya en el blanco el primer mandatario de los peruanos en su rendición de cuentas noviembre 2022 encuentre lo mejor en carnes en la carnicería Hollywood pide tu domicilio al 316-1233 o 329-6727 las mejores carnes economía familiar por fuera del blanco que es lo que se quiere decir gato etienne el gato michín por fuera del blanco los carroñeros colegas de la edición mayor del fútbol colombiano nacional Bucaramanga patriotas creo que era que estaban esperando la caída del deportivo Pereira por fuera del blanco los senadores o los del pacto histórico esos bandidejos que llegaron allá inmolados en esa lista cerrada que no había democracia pero que por el hecho de llevar el pacto histórico y liderarlo Petro pues ganaron pero quiero verlos en contienda electoral por fuera del blanco los alternativos que no son claros no son contundentes siguen dejando mensajes en el limbo con muchos vacíos por fuera del blanco me dio mucha risa hoy en la revisión de cuentas porque es que muy bonito el gesto del alcalde Carlos Maya cuando hace en una sala de lactancia para las mujeres con sus bebés en el estadio olímpico Hernán Ramírez Villegas y eso es cierto somos únicos y yo creo que está de pronto en el mundo no, digamos en Colombia pero ¿sabe qué? perdón alcalde pero esa sí me dio risa el próximo domingo prohibido el ingreso de mujeres en embarazo el próximo domingo prohibido el ingreso de menores de 5 años ¿de qué sirve? la sala de lactancia de pronto a lo mejor entre semana cuando vayan a hacer deporte la mamá se vaya con su bebé y el papá esté ahí con el otro bebé con el otro niño montándolo en patines y vaya la mamá a la sala de lactancia serviría para eso pero para los partidos de fútbol o para ese tipo de eventos masivos no se permiten ingresos la verdad creo que se les fue la paloma o es que yo soy muy extremista seguimos creciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego